El concejal Mauricio Cajamarca, presidente de la Comisión de Cholitas, ha convocado a quienes en su momento representaron a Giron para un desfile el 19 de junio. Un total de 15 ex-cholitas acudieron este domingo a una reunión y posterior sesión fotográfica. En el año de 1989 se eligió por primera vez a la cholita gironense. El programa se desarrolló en la Escuela 27 de febrero en el marco de las festividades de la Batalla de Portete. Participamos entre seis señoritas y la que salió electa fue yo. ¿Qué persona se acuerda que estaba en el consejo en el municipio de alcalde o qué concejal era el que organizaba? De alcalde estuvo el doctor Francisco Mendieta, de reina del Cantón Girón estuvo la señora Sandra Bustamante y concejala era la señora Socorro Mosquera. En aquella época todo era muy sencillo y había un requisito esencial para participar. Éramos las muchachas tan sencillas y realmente de pollera. Ya usábamos las polleras y eso, eso era lo principal que teníamos que hacer. Hay familias en las cuales han existido varias representantes de electas. En nuestra familia hemos sido seis cholitas. Primero mis tías, mi prima y yo. Las elecciones que iniciaron siendo por el 27 de febrero, luego pasaron para el 26 de marzo por el aniversario de la última de las tres cantonizaciones en la historia de Girón. Pero, desde hace varios años se movió definitivamente a la fecha de la última cantonización. Me quedé un poquito más en mi periodo debido a que ese tiempo se alargó por lo que cambiaron la fecha de la cantonización. Yo no fui cambiada en marzo, sino fui cambiada en junio y representé a la comunidad de Santa Marianita. Vivencias y anécdotas tienen todas sobre las funciones que han cumplido. En aquel entonces la reina fue Fabiana Álvarez. Nos tocó ir a un evento del Día del Niño allá y nos tocó vestirnos de payaso porque nos falló sinceramente la persona que nos iba a ayudar. Lo que más recuerdo son las vivencias, las personas con las que pude compartir y el proyecto que se desarrolló en el año en el que fui cholita. El proyecto Alma Animal Girón, en donde se trabajó en el bienestar de los animales. El trabajo es duro y muchas de las veces se solventan solas, por lo que requieren apoyo. O sea, es duro, no lo puedo negar, pero lo que sí, tratar con muchas personas. Yo sé que la gente hay veces que por desconocimiento no apoya, pero cuando uno se dialoga, conversa y les pone al tanto de la situación en la que estamos como entidad, ellos se prestan a ayudar y créanme que esa es la única manera que uno se puede llegar a lugares muy pequeñitos que tal vez nosotros desconocemos. Y el momento de estar en este puesto es lo que uno se va conociendo a muchos lugares porque realmente pensamos que Girón es pequeño, pero Girón es demasiado grande. Un aspecto sería más el apoyo tanto de entidades públicas, ya sea el municipio o cualquier otro departamento que quiera sumarse al proyecto que cada una tenga pensado, porque cuando uno ingresa a estos eventos o participa en estos certámenes de belleza, entra con un objetivo en mente. Entonces pienso que se necesita apoyo también de varias empresas, incluso pueden ser privadas, públicas, que se vayan sumando para lograr estos objetivos. El mensaje a la futura Cholita. Que trabaje en bienestar de nuestro cantón. Hay muchas áreas en las que se pueden trabajar. Que se vayan creando proyectos, ya sea en bien de la mujer rural, ya sea también en el ámbito de la agricultura. También se podrían crear proyectos en bien del centro cantonal. Depende de la afinidad que la Cholita tenga. Igual nosotras como Cholitas, mi persona cuenta con todo el apoyo, cualquiera que sea electo. Pero hay una preocupación por la poca participación de señoritas. Tratemos de rescatar estas tradiciones y culturas, en especial a la mujer campesina. Es un orgullo poder representar a nuestro pueblo y quisiera que no perdamos estas tradiciones y culturas. Este año me parece muy poco, solo dos candidatas a Cholita jironense. Por varios lugares de Jirón, las ex Cholitas lucieron su traje que está compuesto... ...de una poñera, de una blusa, un paño y un sombrero. Esto llamó la atención de propios y extraños. Y le veo por aquí, estaba pasando, le veo a mi Chola Cuencana y no podía perder la oportunidad... ...tomamos con todas estas lindas bellezas de la Chola Cuencana. Para este próximo 19 de junio se cumplirá el desfile de ex Cholitas previo a la elección de la nueva representante. Que Jirón vea y sepa quiénes han sido las Cholas. De verdad me alegra mucho que nos tomen en cuenta a todas las Cholitas que hemos sido electas. Invitar a todo el pueblo jironense, a propios, extraños, para que vengan, visiten Jirón... ...que disfruten de sus fiestas y que vengan a compartir con nuestro pueblo jironense... ...que somos personas cálidas, que estamos prestas para compartir con todos.